En poder de la Secretaría de Salud Municipal se encuentran algunas solicitudes con las medidas de bioseguridad para la apertura de algunos bares y discotecas del municipio de Arauca. Por el momento se encuentran en análisis. Hace falta todavía cierta parte, ya es un porcentaje muy mínimo. En este momento ya tenemos una resolución de los planes pilotos de los bares y discotecas. También se está estudiando esa posibilidad, se están recibiendo protocolos de parte de ellos para estudiarlos y la posterior verificación, que se hace el proceso desde que iniciamos la reapertura. De una forma gradual, pero muy responsable, hemos querido que la apertura económica en nuestro municipio se haga bajo todos los estrictos protocolos de bioseguridad por el bien de todos. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que al habilitar los bares y discotecas tendrán que cumplir con las medidas de bioseguridad y a la vez tener un compromiso con sus clientes. Sí, eso inmediatamente ellos envían los protocolos que se vaya a hacer. Es muy importante a ellos indicarles de la corresponsabilidad que hay, no solo de las entidades como tal de salud, sino también de parte de los que se cumplan a cabalidad y hagan cumplir esos protocolos que nos envíen a nosotros. El funcionario manifestó que se tiene que analizar los protocolos de bioseguridad, cada uno de los bares y discotecas para ver cuáles son las medidas que tomarán en sus establecimientos. Tenemos que esperar los protocolos, ellos nos enviarán los protocolos, nosotros los verificaremos, haremos el análisis de esos protocolos y les enviaremos las respectivas recomendaciones que dé al caso el lugar para la reapertura económica de esta parte. Al abrir los bares y discotecas, que harían una reapertura económicamente en un 100% el municipio de Arauca. Sí, ya son pocas, es que ya son pocas, Carlos, las áreas y el sector económico que quedan por hacer. La idea y el deseo de nuestro señor alcalde es que se haga una reapertura económica para ayudar a su municipio y de esta forma, pero de una manera gradual y muy responsable. La próxima semana se podría conocer que bares o discotecas del municipio de Arauca estarían autorizados con sus protocolos de bioseguridad. La idea y el deseo de nuestro señor alcalde es que se haga una reapertura económica. La idea y el deseo de nuestro señor alcalde es que se haga una reapertura económica. La idea y el deseo de nuestro señor alcalde es que se haga una reapertura económica. La idea y el deseo de nuestro señor alcalde es que se haga una reapertura económica.